Los investigadores están buscando pistas sobre por qué un automóvil que se dirigía hacia la frontera canadiense desde Estados Unidos aceleró antes de estrellarse y estallar en llamas. El incidente del miércoles por la mañana ocurrió en el puente arcoiris de la frontera entre Estados Unidos y Canadá, cerca de las cataratas del Niágara. La pareja que viajaba en el coche murió y un agente fronterizo estadounidense resultó herido. El puente se reabrió el jueves por la noche mientras la policía trabaja para determinar qué sucedió. El accidente provocó inicialmente una gran alarma de seguridad en vísperas del Día de Acción de Gracias y las autoridades cerraron varios puertos de entrada entre Canadá y Estados Unidos en la zona como medida de precaución. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hoshul, descartó posteriormente el terrorismo, pero quedan muchas incógnitas, incluida la identidad de la pareja en el coche. La explosión se produjo alrededor de las 11.30 hora local del miércoles, provocando graves perturbaciones en uno de los días de mayor actividad turística del año, antes del Día de Acción de Gracias de Estados Unidos. El automóvil viajaba a una velocidad muy alta, cayendo sobre una valla de 2,4 metros en el lado de la frontera de Nueva York, cerca de un puesto de control. El vehículo fue incinerado y no quedó nada más que el motor, ni siquiera se recuperó una de sus matrículas. Las autoridades estadounidenses confirmaron que las dos personas que se encontraban dentro del vehículo era un matrimonio, pero aún no está claro por qué se estrellaron. Robert Restaino, alcalde de las Cataratas de Niágara en Nueva York, dijo al New York Times que la pareja eran dueños de negocios de la cercana Grand Island y ambos tenían 50 años. Restaino también dijo que conducían un modelo antiguo de Bentley y se dirigían a un concierto en Canadá, que se cree que era un show de kids que fue cancelado. Entre otras posibilidades, Restaino dijo que la policía estaba investigando si el automóvil había sufrido una falla mecánica que lo hizo acelerar. Un casino ubicado a menos de una milla del Rainbow Bridge, en el lado neoyorquino de la frontera, el Seneca Niágara Resort & Casino, donde el vehículo se detuvo brevemente, ha dicho que está cooperando con la investigación policial en curso. ¡Gracias!